¡Hola, hola amigos! ¿Qué tal estáis? Hoy os traigo una receta que he ido, la verdad, mejorando durante un tiempo. Es otoñal 100%, aprovechando todo lo que nos da la tierra en estos meses de otoño. Es la tarta de calabaza y boniato, la que veis en esa foto tan bonita. Así que vamos a ver los ingredientes directamente. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!